¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Sergio! ¡Bien! ¡Espalda, espalda, espalda! ¡Bien, Sergio! ¡Gancho! ¡Bien, cuatro! ¡No descesa o mal! ¡Tiene que poner el gancho! ¡Saca cadera! ¡Aí, aí, aí, aí! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai! ¡Más cadera! ¡Aí, aí! ¡Tiene que poner el gancho, Sergio! ¡Saca cadera! ¡Ahí! ¡Pégate de la cabeza, va! ¡Pégate de la cabeza, va! ¡Muena! ¡Prinza! 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 ¡Mira! ¡Aca con la pierna con la derecha, Sergio! ¡Aca con la pierna con la derecha, Sergio! ¡Prinza! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame, déjame! ¡Vamos a dejar de colar! ¡Vamos a dejar de colar! ¡Aye, aye! ¡Vamos a dejar de botar aquí! ¡Vamos a botar aquí! ¡Vamos! 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 ¡Ve caucus y 78! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ruby Logan!